...y turbe en el Atlético de Madrid en la portería y sin meter las ocasiones que están teniendo. Arriba Brian Joel de espaldas, Huyé, corta, buena roulette para salvar la pelota delante de Ibra. Aparece a la izquierda Mark, Mark para Xavi Simons, que la pinza gambetea, qué espectáculo, pica la bola. Palón arriba, gol, gol, gol de Víctor, que jugadón de Xavi Simons. Pero la jugada empieza en propio campo, desde el inicio todos manifiestan su reto. Son goles que pesan mucho en un equipo, para la segunda parte. Dentro del estilo del Barça, ahora mismo empezar por delante, permite o obliga al Atlético de Madrid a ir. Y eso puede generar espacios en el toque y llegar siempre en superioridad y a campo contrario. Ahí aparece Xavi Simons, la pelota para Mark. Mark juega hacia la derecha, venía con todo y con fuerza para llevarse la pelota. Palón para Xavi Simons, corta bien la bola, quiere salir, ahí está Hugo. Hugo con la bola, se tiró bien Xavi Simons, rebañó la pelota, recupera al Barça, viene Miquel. Miquel para Xavi, Xavi dentro, Xavi al final. Se le queda pequeño este 65 por 45. Viene por dentro, ahí está para el disparo Servat. Aguanta para Xavi Simons, que la busca. Uy, uy, qué intención. Estaba cabreado consigo mismo en el primer partido porque no le habían salido las cosas. Y en el segundo estaba jugando a un nivel espectacular. De hecho, el gol lo hizo él. Jugador de calidad, ese golpeo para lo largo es un vicio.